¿Preparados para las Wine Experiences del mes de abril? Este mes en Wine is Social, tres experiencias. Recordad que siempre os recomendamos las experiencias según vuestro perfil de cata, según este quiz, esta encuesta que hicisteis al registraros en la web. Espero que del 1 al 5 de cada mes, entrando en Wine is Social.com, las podéis cambiar y podéis escoger la que más os apetezca. Para abrir, ¿qué tenemos? Tenemos, por una parte, vinos para quedar bien en una cita. Empieza la primavera, la sangre altera y hace falta buen material para quedar bien cuando quedéis con vuestras citas y con vuestros romances varios. Así que saber que el vino es un elemento social, de sociabilidad. Tenéis un cava fresco verdie amor, para empezar, muy bien elaborado, perellada, macabeo y charelo con un poco de garnacha. Y tenéis un vino dulce, exquisito, josepariente, muy fresco, muy fácil, que quedará muy bien para terminar vuestra velada. Así que tenemos una experiencia de cata un poco más romanticona, que os hará muy buen o muy buen maridaje cuando tengáis que quedar bien con alguien. Nos iremos también a descubrir o a redescubrir los vinos de toro. El vino del buen amor y dominio de bendito, el primer paso, son dos vinos de toro, dos vinazos de toro, con estructura, con potencia. En el caso del primer paso, pues menos crianza. Y en el caso del vino del buen amor, un vino ecológico, una novedad bastante interesante de toro. Un vino con potencia, estructura y muy sabroso. Un vino románticos, potentes y para terminar, vinos de Hungría. Sabéis, hemos estado de viaje con Raúl en Hungría para preparar el concurso mundial al mejor sommelier. Raúl se presenta ahora en marzo y seguramente hará un gran papel. Durante nuestro viaje visitamos varias bodegas, pero hubieron dos vinos que nos emocionaron realmente mucho, mucho. Hemos sido capaces, o hemos conseguido, de traer algunas botellitas para aquí. Tenéis Mat, de la zona de Tokay. Tokay es una zona muy famosa para los vinos dulces, pero en este caso es un vino seco, perfumado, sin tampoco demasiados aromas ni demasiado complejo, pero ya veréis que es súper gustoso, muy refrescante. Y por otra parte, la bodega Heumann, una pequeña micro bodega al sur de Hungría, con variedades como el Cabernet, el Melort y el Blau Frankisch. Son variedades internacionales, con variedades mezcladas con variedades locales de allí. También, para los que seáis un poco más intrépidos, descubrir los vinos de Hungría os convencerán, os lo prometo. Así que, del 1 al 5 de cada mes, acordaros de seleccionar la experiencia que más os apetezca.